Así comenzamos, este nuevo bloque de Visión 7 Central, YPF y Down anunciaron una inversión adicional de 500 millones de dólares en vaca muerta. El objetivo es un desarrollo masivo de shale gas en el paraje Lorejano, en la provincia de Neuquén. Según las estimaciones, para finales del año próximo se podría triplicar la producción actual, alcanzando un promedio de 2 millones de metros cúbicos día. La firma del acuerdo se hizo esta mañana en la residencia de Olivos, allí participó el presidente Mauricio Macri, y al finalizar justamente este acuerdo, esto decía. Bueno, quiero felicitar a esta iniciativa que han llevado a cabo, que arrancaban hace 3 años, entre Down y YPF, una empresa nacional, una empresa de los Estados Unidos, donde han ido avanzando en las primeras experiencias en no convencional en la República Argentina, y hoy es el desarrollo más avanzado. Y como anduvo tan bien, hoy están comprometiendo y anunciando una inversión adicional de 500 millones de dólares, que debería llegar de un millón de metros cúbicos de gas que están produciendo hoy, a más de 2 millones y medio, como parte de un desarrollo mucho más ambilloso en los próximos años. Y esto tiene que ver con algo fundamental, en el cual nos hemos comprometido, que es cuidar a los argentinos, asegurando el trabajo que tienen hoy, y generando nuevos trabajos. Si sin energía es difícil que podamos crecer, entonces estamos todos comprometidos en recuperar la producción de energía en la Argentina para que, insisto, nos permita desarrollarnos. Así que hoy estamos contentos y nos acompaña, por suerte también, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que él también veía esto dentro de un contexto de proyectos, que también está anunciando que van a empezar en Neuquén este año, que hace que tengamos que ser optimistas en términos de futuro, por más que tenemos un presente complicado desde el punto de vista de las restricciones energéticas, de las cuales el Ministro Aranguren seguramente en las próximas horas va a hablar. Así que felicitaciones, gracias embajador de los Estados Unidos por acompañarnos, y por supuesto estamos todos comprometidos a lograr que DAU siga apostando en la Argentina y siga ampliando el polvo petroquímico desde el cual pueda abastecer a toda la región. Ese es el desafío final, porque a medida que tengan certidumbre sobre la provisión de gas, van a poder realmente industrializarlo, y eso va a ser mucho trabajo para los bahienses, mucho trabajo para los argentinos. Gracias.